Se viene el 8 de diciembre, tradicional peregrinación a Hueraike, que este año, bueno, indudablemente nos agarra y nos atraviesa esta pandemia y no se va a hacer de la manera tradicional que estamos acostumbrados. De hecho, la peregrinación a Luján se hizo de manera virtual en este año. Bueno, vamos a ver cómo se va a realizar la peregrinación a la Virgen de Hueraike aquí en la ciudad de Río Gallegos y para eso ya tenemos en línea al obispo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Luciano te saluda. ¿Cómo estás, Luciano? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo anda todo? Y ahí estamos, con ganas de que pase la pandemia ya, ¿no? Me parece que todos... Sí, me parece que estamos todos viviendo ya un agotamiento que tiene que ver con un año muy difícil y también con la expectativa de que, bueno, quizá en la próxima etapa, por lo menos en las ciudades como que se vieron más afectadas en este último tiempo, podamos entrar en una nueva instancia, ¿no? Donde podamos ya acentuar la responsabilidad en los actos personales, siempre tomando conciencia que tienen consecuencias sociales, ¿no? Esa es la parte más difícil, Jorge. Y bueno, pero me parece que el desgaste de controlar ya es muy grande, el desgaste de ser controlados también. Totalmente. Y me parece que hay que apuntar a la responsabilidad individual, ¿no? De hecho, bueno, nosotros hemos presentado también el protocolo para la apertura de las iglesias porque creemos que podemos confiar en que la gente haga las cosas bien y con todos los recaudos también poder abrir los templos, ¿no? ¿Y qué se sabe de eso? Justamente te iba a preguntar. Mira, en realidad yo presenté el protocolo, se lo di al intendente, hará dos semanas. El protocolo insiste con que no ocupemos más del 25% de la superficie de cada templo. Ustedes se imaginan que los templos son todos muy distintos, la catedral es muy pequeña y de repente uno puede pensar en el templo San Jorge, que es muy grande, o San Cayetano. Entonces hablamos del 25% de superficie ocupada, con las distancias que tiene que haber entre persona y persona de hasta dos metros. Por supuesto que con lavado de piso, con lavandina constantemente, con el tema del alcohol en gel, barbijos en todo momento, la comunión siempre en la mano y la posibilidad de hacer quizá bautismo, que es lo que la gente más nos está pidiendo, y hacerlo los días que se puede, que ha habido, gracias a Dios, bastante afuera, ¿no? Hacerlo afuera del templo, hacerlo en la entrada, hacerlo en un jardín al costado, es decir, con todos los cuidados y recaudos. Así que yo presenté ese protocolo al intendente y al día siguiente, esto hace 15 días ya, se lo llevé también al jefe de gabinete de la provincia. Así que bueno, el intendente me dijo que sí, que iba a salir, así que esperemos que esto así sea en los próximos días, ¿no? Pero hay una demanda muy grande de la gente, porque también empiezan a darse algunas situaciones que son difíciles de explicar, como por ejemplo, porque abren las cervecerías, que no tengo nada con ninguna de ellas, y se junta a la gente, y por qué no hable de un templo para poder celebrar una misa con el 25% de superficie ocupada, y que no dura más de 40 minutos. Sí, sí, no tiene, a esta altura no tiene... Y a esta altura me parece que no, por eso digo, insisto, con esto de la responsabilidad, que me parece que es importante la responsabilidad individual, ¿no? Porque, insisto, el desgaste ha sido enorme, y me parece que en este sentido ya la cosa no da para más, y hay un desgaste, insisto, en el controlar y en el ser controlado. Totalmente. Con lo cual, hay muchas ganas de hacer trampa también, ¿no? En el sentido de que hemos descubierto la clandestinidad en muchas de estas situaciones, porque como no me vigilan, entonces creo que hay que apuntar en un mensaje positivo. Un mensaje positivo que llegue a esto, a cuidar la vida, la responsabilidad personal, y a hacer las cosas bien, porque la pandemia no pasó. Coincido totalmente. Y aparte, los que controlan también están agotados, porque están de los dos lados del mostrador, digamos, no son ajenos. Un policía no es ajeno a la pandemia que estamos atravesando. Exacto, por eso se decía, el desgaste de controlar. El desgaste de controlar. Yo me imagino que en algún momento deben decir, bueno, que haga cada uno lo que quiera, me tienen todos harto, ¿no? Debe haber también un poquito de eso. Entonces, creo que es fundamental que insistamos con esta responsabilidad que tiene que darse entre todos. Esto es clave. Perfecto. Jorge, y con respecto a la peregrinación de la Virgen de Ueray, ¿qué estamos preparando? Y lo que tenemos preparado. Nosotros estamos haciendo una peregrinación virtual. La imagen de la Virgen está recorriendo las distintas comunidades parroquiales, los distintos comedores, los distintos dispositivos de Cáritas, y también recorriendo los barrios, ¿no? De hecho, yo el viernes, por ejemplo, estuve toda la tarde en Los Lolos, estuvimos recorriendo con la imagen de la Virgen las distintas casas. Yo entré, la bendición. Mucha gente me recordaba de cuando lo podía hacer más fácilmente, ¿no? Hasta hace un año uno visitaba más los barrios, o también ahora de que me siguen a veces por la tele en la misa. Y, bueno, y la gente tiene necesidad de rezar, la gente tiene necesidad también de recuperar la esperanza. Así que eso es lo que se está haciendo de manera virtual. Y junto con eso, bajo el lema, siempre estamos con este lema, María, fortalecernos en la esperanza, ¿no? Le pedimos su yo, le pedí la semana pasada un mensaje al Papa Francisco. El Papa nos mandó un videíto en el que insiste que la esperanza es un don. Y como don, la esperanza hay que pedirla. Y hay que pedirla con mucha fuerza. Nosotros decimos, fortalecernos en la esperanza para después de mañana, porque tampoco sabemos cuándo termina todo esto. Entonces, al decir después de mañana, nos abrimos a un futuro incierto. Por eso es tan importante la esperanza, ¿no? Yo justamente estaba leyendo en estos días un libro de un autor luterano, alemán, del siglo XX, y habla del primer capítulo. Me gusta, dice, saber esperar como esperan los niños, ¿no? Dice que los chicos cuando llegan a Navidad, los chicos cuando llega su cumpleaños, esperan, esperan con ansias. Esperan porque tienen la certeza que algo bueno va a pasar. Eso es lo de los chicos. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que volver a saber esperar como esperan los niños, ¿no? Y después, en concreto, de la peregrinación, el 8 de diciembre, nosotros creemos que, por más que haya aperturas la próxima semana en esta nueva instancia de la que hablábamos antes, no sé si va a ser posible la infraestructura necesaria de sanidad o la infraestructura necesaria de baños químicos como para poder acompañar a una multitud de gente que camina a la Virgen. Porque aunque caminemos en espacios abiertos, tenemos un problema, que es que cuando llegamos nos encontramos todos allá, o nos encontramos en la escalera subiendo, bajando. Entonces, lo que estamos diciendo hasta ahora es que si alguien después del 29 de noviembre se abre la posibilidad que cada uno circule, bueno, que sepa que quizá la infraestructura que hubo otros años no va a estar. O sea, que va a tener que contar con sus propios medios, porque es lógico que todo lo que tenga que ver con salud esté abocado a la atención de la pandemia. Claro, totalmente. Ahora, podríamos llegar a pensar un modo de que quizá no se suba al cerro, por ejemplo, allá, y entonces poner una imagen de la Virgen abajo y que la gente pueda circular en todo momento. ¿No? Pero nosotros a esa posibilidad todavía no nos estamos enganchando porque tenemos que esperar a ver qué pasa en la próxima instancia de fines de noviembre, ¿no? Claro, hay que ver qué sale. Jorge, con respecto a las fiestas, digo, si va a haber un año en particular, las fiestas siempre son movilizadoras a nivel espiritual y sentimental para todos, no importa el credo o religión, ¿no? Sí. Y este año en particular van a ser complicadas, digo, en todo sentido, todos aquellos vecinos de la ciudad de Río Gallegos que han perdido un amigo, un familiar, o aquellos que todavía no puedan juntarse, ¿cómo lo van a trabajar ustedes? Nosotros lo estamos trabajando, a ver, en dos líneas, o en tres. Una, la línea más social, estamos trabajando muy fuerte la posibilidad de acompañar a las familias que han sido más afectadas por la pandemia, digo, del hambre o de la falta de trabajo, con la presencia solidaria, con una caja de Navidad, con los productos necesarios como para que pueda reunirse la familia, el grupo más acotado. Lo segundo es insistir con esta responsabilidad que cada uno debe tener sobre sus propios actos y las consecuencias sociales que eso tiene. Entonces nos recomiendan que tratemos de mantener la distancia, que tratemos de, si nos reunimos, de ser el espacio más abierto posible, que no dejemos de usar el barbijo, salvo en el momento que estemos comiendo. Bueno, con eso tenemos que apuntar, porque vuelvo a decirte, creo que sería aberrante decir, nadie se junte con nadie, porque sabemos que igual va a pasar. Claro, el tema es ese. Creo que ese fue uno de los errores de este año, lo que pasa es que, bueno, no es que había un manual y no seguimos las instrucciones. Y fuimos aprendiendo en el camino, fuimos aprendiendo en el camino. Yo en alguna reunión que tuvimos del COE provincial y también en alguna reunión que tuve con Eloy Echazú, con el diputado por el pueblo, le insistí con esto, con la campaña en positivo, porque me parece que tenemos que apuntar al cuidado de unos hacia otros y no con la campaña del miedo o con la campaña de la sanción, porque en eso somos un poquito todos adolescentes. Y aparte esto es como, mira, cuando yo vivía en los barrios más pobres en los que estaba, cuando llegaba la inundación, las primeras veces mi desesperación era que el agua no entrara y uno ponía colchones y toallas y cosas para frenar el agua y el agua entraba igual. Hasta que una señora muy mayor, me acuerdo, María, me dijo, padre, cuando viene el agua no se pelee, déjela pasar, levante las cosas y nada más. Y es así. Creo que en momentos de fiesta, cuando necesitamos juntarnos, sepamos que aunque pongamos colchones y frazadas y controles, las fiestas van a pasar y la gente se va a reunir. Entonces lo que tenemos que hacer es levantar las cosas. ¿Qué quiero decir acá? Levantemos la bandera de cuidémonos todos. Levantemos la bandera de que mis actos personales tienen responsabilidad social. Porque frenar el agua fue imposible, frenar que la gente se reúna en la fiesta creo que también va a ser imposible. Hay que hacer mucho hincapié y fuerza en cuidarnos y en tratar de mantener lo máximo posible las precauciones en el momento de juntarnos. Hacia eso tenemos que apuntar. A ver, sabrás de que hace unos días yo hice también la presentación de un protocolo que propusimos para el cementerio, ¿no? Sí. Por un lado porque estaba fundamentado, no sabíamos en dónde, porque realmente los protocolos nacionales del Ministerio de Salud, los protocolos del equipo médico forense, insistían con que el ataúd no contagiaba, insistían con que no había que tener actos discriminatorios, insistían con que el contagio podía darse entre los deudos si es que estaban muy cerca unos de otros, que no había que necesidad de cremar a la persona fallecida por COVID. Bueno, el protocolo, ¿qué acentuaba? Acentuaba que los vivos teníamos que saber cuidarnos, que en el templo del cementerio no podían entrar más de 20, aunque tengamos ganas de estar todos juntos, que no teníamos que abrazarnos y que teníamos que mantener la distancia necesaria. Bueno, apuntamos a eso. ¿Por qué? Porque era inevitable que la gente se reuniera igual en la vereda, era inevitable que la gente quisiera llorar y abrazarse, entonces no tenemos que pelearnos con la realidad, me parece que porque nos desgastamos, y pelearnos con la realidad en este momento es generar otro frente de conflicto que no tiene necesidad. Creo que las fiestas las vamos a pasar todos seguramente con los seres queridos, y lo más importante entonces es cuidar a nuestros abuelos, cuidar a los que estén enfermos, y hacerle caso a los que saben de esto, y los que saben de esto son los médicos. Y ellos nos dicen que hay que usar el barbijo, ellos nos dicen que hay que mantener la distancia, ellos nos dicen que hay que reunirse en espacios lo más abiertos posible. Entonces, yo doy la imagen de la inundación porque es la que me quedó en la vida para siempre. Totalmente. Jorge, muchísimas gracias. Un último mensaje que me gustaría que dejes sobre todo para aquellos que están aislados y que están cumpliendo, que mayormente son los adultos mayores y que son nuestro grupo más vulnerable hoy por hoy, un mensaje que le quieras dejar. El mensaje, el primero, es decirles gracias, porque nos enseñan lo que es hacer las cosas bien, ¿no? Cuidarse ellos y nos enseñan también a quienes tenemos que circular o a quienes no están haciendo las cosas bien, que sepan que es posible hacer las cosas bien, ¿no? Que es posible cuidarse y especialmente cuidarnos pensando en los más vulnerables, pensando en los que más necesitan. Así que lo primero sería gracias. Y lo segundo, tomaría esto que dije al comienzo, ¿no? De este librito, de este teólogo luterano, saber esperar como esperan los niños. Los chicos, cuando viene el cumple, esperan con ganas, porque saben que sea lo que sea, va a haber un bizcochuelo, va a haber un regalo, y esperan con alegría, porque tienen una certeza de que algo bueno va a pasar. Bueno, yo estoy convencido que lo mejor está por venir. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga mucho, saludos a la audiencia. Gracias. El obispo Jorge García Cuerba, charlando con nosotros.